Aquí aparentemente el asunto de Perú está complicado. Sí, incluso mucho más que el tema de Bolivia, porque Bolivia también fue una situación muy similar, muy parecida, pero este tema de Perú está complicándose cada día más y bueno, pues vamos a ver en qué termina. Creo que el asunto de Bolivia tuvo mucho que ver el rescate de Evo. O sea, que el hecho de sacar a Evo del conflicto ayudó también a pacificar o a tranquilizar los ánimos. Y aparte tenían elecciones ya de manera inmediata, tenían que volver a hacer elecciones. Había más claridad. Por ejemplo, a Evo lo sacan y yo siempre decía, es que si hubo golpe de Estado, ¿por qué Evo no terminó su mandato? O sea, que alegaban que había fraude en la elección. No sé, pero... Eso es otro punto. Ese es otro tema. Borra la elección, repite lo que tú quieras. Pero a Evo lo eligieron hasta tal fecha y no lo dejaron terminar. Y toda la línea sucesoria la eliminaron también hasta que llegó Yanine Añez. Yanine Añez, que por cierto ahorita está en la cárcel. Sí, es correcto.